Este es, ese es el destripador Miren, tiene puros huesos de animales Ay, voy a salir, a mí ya tengo que llegar a la camioneta, me pico una víbora Me pico una víbora, tengo que llevar a la camioneta Me habló mi compa, el dueño de aquí, el rancho, está preocupado Preocupado, preocupado, ¿por qué? Porque el ganado tiene ganado desaparecido El vato no quiere venir al rancho, amigos, si es de él No quiere venir y mucho menos de noche Mucho menos quiere venir de noche No sé por qué, amigos, no sé por qué, no sé si creerle Cuando me ha tocado hablar con el viejo este Gracias Adriana, gracias por compartir Peche, José, gracias carnalito Este, no sé si por eso no venga, amigos No sé si por eso no venga Pero, no se quiere parar Solo le han dicho los vaqueros Los que vienen el día Que el ganado, que hay ganado desaparecido Lo tienen, obviamente, lo tienen contado, amigos Y se dan cuenta cuando el ganado desaparece Gracias Claude Liz, muchísimas gracias por tu nación de estrellas Se dan cuenta cuando el ganado desaparece, amigos Rápido Entonces, están desapareciendo Becerritos, ahorita hay becerros Chiquitos Y están desapareciendo los becerritos Este, entonces me habló Y me dijo, eh loco, fíjate que están desapareciendo Está desapareciendo el ganado Qué rollo Tú has visto algo No has ido Le dije, no he ido Pero voy Entonces, pues es por eso que estoy aquí, amigos A ver qué rollo A ver si encuentro algo A ver si A ver qué rollo Yo para decirle a este vato Lo que me había dicho este El, 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 el viejillo Lo que me había dicho el viejillo, amigos Es que este vato Había desenterrado algo aquí Y que le iban a estar jodiendo Jodiendo el ganado Hasta que viniera Hasta que viniera A dejar eso Entonces Este No sé qué Qué, qué, qué Qué esté pasando Estoy nervioso porque No me había tocado Yo nada más escuchaba Lo que me platicaban Que se desaparecía el ganado Nada más Pero, pero que ya me dijeran Oye, güey, se está desapareciendo ahorita Que tú, que tú estás yendo Y todo el rollo La neta me pone nervios No, Raquel Torres No, 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 no No se lo están robando No, 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 no Bueno O no lo sé, pues Pero aquí está muy controlado Ese rollo, pues O no sé No sé Ni si sea fácil O cómo está el rollo De que se están robando el ganado O qué onda Pero se me hace que subir Estando el ganado No sé, no sé No quiere venir No quiere venir María González No quiere venir el vato pa' acá Pa' nada, pa' nada Le dije Vámonos, loco Acompáñame Yo voy contigo Y vemos a ver Qué rollo está pasando Pero no quiere Julie G, saludos Doña Mari Les notas bendiciones Gracias por su donación de estrella Muchísimas gracias El vato no quiere No quiere No quiere venir Así es que Vamos a darle Vamos a darle Amigos Van 1500 En virus Voy a voltear cámara Ya lo saludé Y cuántas compartidas Van en 2.0 Pa' allá darle Amigos Pues yo creo que aquí No voy a Aquí no toco Ni calavera Como que pa' qué No vengo a buscar Nada paranormal Por eso me cago Amigos Porque el pedo aquí Es con gente viva Gente que no está Bien de la cabeza Aquí pa' qué toco Calavera Pues no No es una entidad No es un espíritu Entonces Este Faltan 300 Compartidas Amigos 300 compartidas Y me paro Dice Entonces Si hay algo ahí Porque está raro Que el dueño No quiera ir Alfred Pues no sé Alfred Alfred Jorge Hermano Al viejillo Que me he encontrado Aquí Dice que Que mi compa Desenterró algo Y que Y que no van a dejar Que no van a dejar De joder al ganado Y a la gente Porque también han jodido Gente a mí me han amenazado A mí me han amenazado Y que no van a dejar De 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 joder gente Hasta que Hasta que venga y regrese Lo que desenterró Y Y mi compa No quiere venir Para nada Amigos Entonces Debe ser algo Cabrón Porque Para estar perdiendo Ganado Y luego Becerritos Amigos Los becerritos Los cuidan Mucho Mucho Los cuidan Y para estar Perdiendo Ganado Está Está Cabrón Ya Ya le pregunté Patricia Cristal Ya le pregunté Si había Desenterrado algo Pero no me quiere decir El vato No me quiere decir De hecho Hasta me había dicho Que no dejaba Que no me iba a dejar Entrar ya Si seguía jugándole Al investigador Faltan Doscientas Compartidas Amigos Doscientas Tírenme aparillo Doscientas Compartidas Para ya dar inicio Amigos Doscientas Compartidas Doscientas Creo que en virus Ya casi llegamos A reto final Y aquí todavía No llegamos A las de inicio Y ¿Anda alguien ahí? Escuché 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 La media Faltan Son compartidas Y dos mil Para En cuanto me digan Que están las tres mil Amigos Me levanto Para comenzar No Rando Mi compa No le quiere avisar A la policía Es que te digo Que está algo Algo raro Hermano Está raro Está raro La neta Está raro Debe ser algo Si Si Desenterró Algo Debe ser algo Algo Macizo Que cueste Más Que el ganado Algo que cueste Mucho Pero mucho Más Que el ganado Vamos Vamos a 5 mil Compartidas Amigos Reto Final 2.0 2000 En virus Nos vamos a Pasar Este Quien Quien Gusta Quien Quien Quiera Quien Pueda Apoyar Con sus Donaciones De Estrella Se los Voy a Agradecer Muchísimo En las Dos Páginas Lo Puedo Hacer Amigos Ya saben Que gracias A ustedes A los Que Sus Donaciones Esto Sigue Siendo Posible Gracias A los Que Comparten Me Ayudan A llegar A más Más Personas Y Pues Vamos A darle Así que Diosito Me Agarre Confesado Miren Acá El Ganado Y ahorita Andaba Haciendo Déjenme Buscar Porque Debo De Buscar Si Si Este Debo De Buscar Si Si Los Están Escuchan Si Los Están Como En De 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 Están Tranquilitos Ganados Son Puros De Cerritos Tranquilitos Miren Esa Esa Batita Le está Haciendo Medio Raro Miren Esa Que Está Esa Chiquita Miren No Vaya A Ser Que Les Estén Haciendo Algo Tal Vez Si Los Están No Se Si Los Estén Tranquilitos Solamente Que Ahorita Escuchen Vamos A Darle Compartir Amigos Cinco mil Compartidas Buenas Amigos ¿Cómo se llamaba? Pinche El loco ¿Cómo se llamaba? A ver Pero se enoja Creo que sí Se enoja Si le dicen Por su nombre Creo Creo que se enoja Me hace falta una lámpara Amigos ya no sé De los nervios Ya no sé Ni dónde Chingados Las cosas Acá Acá La traigo En la Manga Vamos A ver A ver Aquí No puedo hablar Amigos Porque Lajo Me Descojo Ahora voy a entrar Por acá Miren amigos Está raro esto Está muy raro esto Porque Si se acuerdan Si se acuerdan Aquí Aquí había Esta valla Y está tirada Está tirada La valla Entonces no sé Qué rollo Amigos No sé Qué te pasa Está raro Oiga Escuché Como Como un tipo Machete Te escuché Como un tipo Machete Amigos Te escuché Ah cabrón Amigos Ese creo Que es Ese lo traía El viejo Ese lo traía El viejo Cuando estaba Enterrando No sé Qué cosa La vez pasada Que viene Y un gato Y un gato Oña Te iba a estar El viejito Miren A la madre Hay huesos Son huesos Es el viejito Amigos Estoy seguro Que se lo traía El viejito Cuando lo encontré Se escuchó Se escuchó Un machete Se escuchó Un machete Escuchen Panda El chingado Llego aquí Escuchen Escuchen Un machete Escuchen Un machete ¿Puede ser ruido? Escuchen Tengo que buscar Los dos Por todas partes Amigos Escuchen Un machete Amigos Amigos Giren 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 Ese no es el viejo Ese no es el viejo Ese no es el viejo Amigos Tienen huesos Colgados Tienen huesos Colgados Amigos Ese es Ese es el Destripador Miren Tienen puros Huesos De animales Tienen huesos Tienen huesos Tienen huesos Tienen huesos Amigos La cara La cara La cara ¿Qué tiene? La cara Miren Está colgándolos amigos que tienen la cara ay diosito ay la cara amigos la cara amigos la cara que rollo la cara amigos dicen lo que tiene en la cara recuerden creo que el creo que me humillaba recuerden amigos que hago este wey esta este wey esta matando el ganado que hago amigos este vato esta acabando con el ganado este la cara la cara la cara la cara no 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 mames esta acabando con el ganado esta acabando con el ganado esta acabando con el ganado ya metió ya metió ya metió ya metió eso estoy seguro ya mi cara esta quemado el ganado ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer No sé qué hacer, amigos ¿Qué hago? Hola, ¿no? Tal vez quiera hablar conmigo Tal vez quiera hablar conmigo, amigos Amigos, ¿saben qué lo voy a enfrentar? Porque este güey se está acabando el ganado Se está acabando el ganado Este güey se está acabando el ganado Me voy a acercar Me voy a acercar El güey se está acabando el ganado No puedo dejar que siga acabando el ganado, amigos No puedo dejar que siga acabando el ganado Me voy a acercar Me voy a acercar No puedo dejar que siga acabando el ganado Me voy a acercar ¡Francisco! ¡Francisco! ¿Por qué te estás acabando el ganado, loco? ¡Francisco! ¡Ey! ¡Deja el ganado, loco! ¡Deja! ¡No mami! ¡La cara, la cara, la cara, la cara! ¡Francisco! ¡Ey, loco! ¿Está loco o qué? ¿Por qué le ha deshacé al ganado, loco? ¿Por qué lo estás acabando? ¡Cálmate! ¡No mames! ¡No mames! ¡Aquí viene! ¡Se fue y me va a matar! ¡Vamos a esconder! ¡Amigos! ¡Me voy a esconder! ¡Ahora me va a andar buscando! ¡Amigos! ¡Me vieron la cara! ¡Me vieron la cara como la tiene! ¡Tiene la cara horrible! ¡Tiene la cara horrible! ¡Tiene la cara horrible! ¡No mames! ¡Vale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Francisco! ¡No mames! ¡Pinche loco! ¡Amigos! ¡Aquí me voy a esconder! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡En las vacas! ¡En las vacas! ¡Espérenme! 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 ¡Aquí me voy a esconder! ¡Aquí me voy a esconder! ¡Aquí! ¡Aquí me voy a esconder! anda corriendo escúchenlo está enojado está enojado está enojado está enojado está enojado aquí vienen aquí vienen vamos a callar no mames no no francisco eh loco está loco o qué no mames hijo de tu órale órale ah ah no mames amigos me quieren machetear me quieren machetear ahí tienen los huesos me tiro me tiro a dar me tiro a dar me tiro a dar no, amigos, no quiero dar no quiero cortar, no quiero cortar no sé qué se habla ahí viene ay, no está haciendo nada le está haciendo algo al ganado le está haciendo algo al ganado le está haciendo algo al ganado le está haciendo algo al ganado, amigos le está haciendo algo al ganado igual él le está haciendo algo al ganado igual él le está haciendo algo al ganado Te voy a estar viendo conmigo Está loco Escuchen Amigos Está pasando por aquí En frente de mí Está pasando Está donde los huesos Está donde los huesos Ahí está Míralo Míralo Destripador Destripador ¿Por qué mates al ganado? Está loco ¿Tú estás loco? A mí me va a enterrar Dice A mí me va a enterrar Déjalo Amigos, ¿qué hago? No puedo dejar que Que esté lastimando el ganado ¿Qué quieres para que no le hagas eso al ganado? Lo que enterraron Pero yo no soy Yo no soy Tú estás loco Tú estás loco Tú estás loco Tú estás loco Cálmate No me va a hacer daño No me va a hacer daño Amigos, ¿quieren que vaya? Quieren que vaya Quiere que vaya Quiere que vaya Amigos, de 2.0 Voy a cortar Vénganse a virus Voy a ir con él Voy a ir con él Voy a cortar En virus En 2.0 Voy a virus Vénganse, virus 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 MV Virus MV Acá los veo Virus MV Acá los veo, amigos De 2.0 Voy Amigos, voy a ir con él Necesito desocupar las manos Necesito desocupar las manos ¿No me vas a hacer daño? ¿No me vas a hacer daño? No vas a hacerme daño Amigos, me picó algo En mi pierna Creo que me picó una víbora, amigos Me estoy marcando Espérenme Con la que acabo de ver Espérenme Sí, sí, amigos Sí, sí, sí Ahí está la víbora Espérenme Espérenme Espérenme, amigo Espérenme, amigo Espérenme Ah 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 Voy a salir Amigos, tengo que llegar A la camioneta Me picó una víbora Me picó una víbora Tengo que llegar a la camioneta Ah 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 Tengo dormido Tengo dormido el pie Me picó una víbora Ah 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 Amigo 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 No puedo correr Ah No, no, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah 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 Ay, amigo Ah Ah No puedo correr, amigos Me picó una víbora Ah 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 Espérenme Ah Me picó una víbora, amigos Ah 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 No puedo levantarme el pantalón No, Lila, no, no, no Cualquier chingada O sea, la crampo Ni que no hubiera visto El puto víborón Amigo Amigo Voy Voy a A cortar Venga Tu madre, güey Ay No puedo No puedo correr, amigos Ahí viene este, güey Ahí viene No puedo correr No puedo correr No puedo correr No puedo correr, amigos No puedo correr Ah 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 Ay, me duele mucho Me duele mucho Ay, me duele mucho, amigos Me duele mucho Ah 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 Ahí tiene más huesos Ah Ay Amigos Vamos a dejar agarrar por este, güey Ah 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 Gracias por ver el video.